¿Qué haces acá? Te extrañaba, tenía ganas de verte y pasé. Sí, pero ¿sabés qué? No podés venir sin avisarme. ¿Por qué? Bueno, te estoy avisando ahora. Para, para un poco. Va a venir Lucero. ¿Y qué? No va a venir Lucero. ¿Cómo sabes que no va a venir Lucero? Porque vine yo en su lugar. Lo convencí. Ah, qué bien. ¿Y cómo lo convenciste? Bueno, digamos que tengo mis recursos. ¿Sí? ¿Y siempre ponés tanto empeño cuando querés conseguir algo? ¿Cuando algo me interesa? Sí. Estás re loca, ¿no? Sí. Estás re loca, ¿no?